Hola, ¿qué tal? Soy Lucía de Ciudadano 2.0 y en este vídeo vamos a ver cómo eliminar definitivamente una cuenta de Twitter. Primero debes iniciar sesión en la cuenta de Twitter que quieres eliminar, así que ve a la página principal y haz clic en el botón de iniciar sesión. Ahora introduce tus datos personales de acceso y la contraseña. Cuando lo tengas, haz clic en iniciar sesión y ahora debes ir al botón que hay en el margen izquierdo, donde pone más opciones y seleccionar configuración y privacidad. Ahora en el apartado de tu cuenta, ve a la última opción donde pone desactivar tu cuenta. Aquí Twitter nos avisa de que tienes 30 días por si te arrepientes para recuperar la cuenta, pero si estás seguro, haz clic en desactivar abajo del todo. Ahora debes introducir tu contraseña y hacer clic en desactivar. Finalmente tu cuenta estará desactivada y como hemos hablado antes, si te arrepientes de haber eliminado esta cuenta, tienes 30 días para volver a activarla. Para eso solo tendrías que introducir tus datos personales como haces habitualmente y ya recuperarás tu cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!